Vení hermano, debo hablar de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi cebeta, una flor más neva, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Para mañana, mañana en la sala Juan Bautista Alberdi del Centro Cultural General San Martín El espectáculo A Todo Tango, que coordina Héctor Huet Con la actuación del trío de guitarras Carlos Gardel, dirigido por Lorenzo Ranieri El guitarrista Raúl Marino El dúo Humberto Davoli, Oscar Ayelo, bandoneón y piano Las cancionistas Alicia Celeste y Alicia Nieves Los cantantes Néstor Alija y Alfredo Saez La conducción Néstor Escalone, entrada libre y gratuita Esto es mañana a las 20 en Sarmiento 1551, sexto piso El espectáculo A Todo Tango No haber escrito un tango milonga como recuerdo Recreándolo, empeñeciéndolo, como les decía Dadole a hielo y Dios Padre le ocurriese la joya que se llama Recuerdo Dadole a hielo y Dios Padre le ocurriese la joya que se llama Recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!